En el amor fuimos los amos, contesta una pregunta o explica por qué cortamos La soledad me busca, esperarte me asusta, tan fácil que era que me dijeras que otro te gusta Es un amigo parcial, parece de comercial y como está eso de que ayer fueron al centro comercial También es algo esencial, mi fuerza y mi potencia, algo parece chico contigo y nadie tiene de especial Eso es idéntico a lo que dice un triste cántico, perdón, no fue el mejor, no te de ser el más romántico Cumpliste, siempre juntos lo prometiste, pensé que el día que te fui a yo no la iba a pasar triste Ahora gozas, te gusta que el tipo te mande rosas, que más quisiera yo, pero por algo pasan las cosas Dime, crees que te va a querer o no te quise, te aburrido, el que hace todas las cosas que yo te hice No quiero que me digas adiós más, no quiero discutir en una relación, ya sé muy bien que no estás Y no me olvidaron que sabiendo que tú no podrás, no quiero que me digas adiós más Y no me quiero discutir en una relación, ya sé muy bien que no estás Y no me olvidaron que sabiendo que tú no podrás, cuéntame qué opinas acerca de mirarte en falda No creo que bese tu cuello y toque como yo tu espalda Últimos barrafos a todo lo que nos dimos Mis sabanas huelen a todo el amor que nos tuvimos Es verdad que no lo compartas Vas a ver que un día se va a burrir de estarte haciendo cartas Detéstame si quieres ser de forma honesta Dime si él me va a poder hacer una canción como esta Estoy harto, eso es como viviendo en un infarto Mamá, no preguntes nada, estaré llorando en el cuarto Nena, perdón por depender de mis orgullos Tus labios como los míos acostumbrados a los tuyos Baby, please, estoy viviendo en esta nube gris Debería ser yo el hombre que ahora te está haciendo feliz Amor del mar, no se encuentra tan fácilmente Muero rápidamente y el tiempo pasa lentamente No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú es papel, no voy a olvidar Sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás queriendo me olvidar Aunque sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás queriendo me olvidar Aunque sabiendo que tú no podrás Chile Ahora, para todas las morras que griten Ahorita que me decían Ah, no te amo Y la madre, esas morrías Y los vatos también Bueno, es que me quieren, me aman Dicen ustedes Pero antes de eso Yo Híjole, no la traigo Pero Espera, espera, espera Espera, es que estaba cotorreando Es la última rola Bueno, para mí es la última que voy a soltar Y pues antes de irme Pues les voy a contar mis defectos De una vez Para que sepan cómo va esta rola